Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y al ascenso de los mortífagos o los Death Eaters. Aquí estamos enfrentándonos a Lord Voldemort, a ver si le damos pal pelo y nada, pues vamos a jugar a ver si lo conseguimos. En Star Wars nos dieron pal pelo al final, estuvo muy reñido, pero al final pues nada, ganó el lado oscuro. Vamos a ver si conseguimos que las altas oscuras no salgan de la suya. Bueno, ya hemos elegido, bella cámara, ¿quién llevas? Por supuesto, a Hermione. O Hermione para que ellos digan, ¿cómo podéis decir Hermione? Bueno, pues es verdad. Hermione para los que lo saben decir. Y yo, pues yo también soy muy fiel de Hogwarts y de Dumbledore, y entonces yo me he cogido a Albus Dumbledore, ¿vale? Entonces mi ejército de magos empieza con ello. Bueno, para que veáis que esto no tiene trampa ni tal, pues nada, cogemos, directamente empezamos a repartirlo. ¿Has marajado? Sí, no sé si había que colocar a Voldemort antes o después, pero bueno, yo en principio lo hago así. Ah, pues si no lo sabes tú, yo menos. Bueno, es que ya nada me acuerdo. Y ahora ya se coloca siempre por la mitad, más o menos, ¿vale? O sea, tampoco tiene unos efectos... Sí. Por eso me da igual, aquí lo dejo por si quieres luego enfocar la ayuda y yo me la pongo aquí, venga. Ah, es verdad la ayuda, gracias. Bueno, pues nada, ya está todo preparado. Vía cámara, si quieres empiezas tú. No me acuerdo, me lo tienes que recordar un poco. Pues empiezo yo, si quieres. Recuérdame las cuentas del juego. Vale, acuérdate que al principio cogíamos los dados... Los dados que están escritos en aquí. ¿En aquí o en aquí? No, no, tenemos los dados de la central. Ah, esto sí, esto lo recuerdo. Eso es además de, por ejemplo, yo la habilidad que me da es, si tengo un mago fénix en tu equipo, lanzo un dado extra. Pero como no tengo ninguno, ahora me interesará buscarme un dado fénix, ¿vale? Entonces, ya vale, por ejemplo, igual me vendría bien un Dungus Flitzer, porque yo creo que puede ser asequible, porque solo me pide dos de fénix y ese me pide tres de fénix y eso. Pero, pero eso fue loco. Y aquí es lo que habría que ver. Yo, por ejemplo, tengo un dado fénix, tengo un dado... Entonces, yo tengo más probabilidades de conseguir el sombrero. Vale. Entonces, el sombrero, lo que pasa es que son tres, es complicado, así que yo creo que me voy a ir a por este. Bueno, entonces, ¿qué hago? Me vengo aquí. Acuérdate que lo primero que escogíamos es, ¿dónde vamos a estar? Sí. Vale, entonces, el Voldemort, en principio, está apuntando, hemos puesto por este lado, que da igual, porque ahora se va a mover. Lo que indica es la marca tenebrosa. Y ya, dicho esto, ahora ya empezamos moviendo a Dumbledore. La marca tenebrosa. Entonces, la marca tenebrosa es, va a atacar a esos de aquí, ¿vale? Bueno, el multífago no le hace daño. Pues ya podría. Y... Si Voldemort está presente, añade un daño al mago más dañado de cada jugador. Además, añade un... ¿Negros? Un de corrupción a la ubicación Callejón-Diagón. La... No, pues no está. Bueno, mal. Pero añadimos esto porque Voldemort ha atacado a este lugar. Y añade un... Pues habrá que añadirlo. Esto está un poquillo así. Vale, yo tengo... La primera, la primera. Yo tengo eliminar una de corrupción del lugar en donde me encuentro. Y cojo una ficha de hechizo. Los otros jugadores con al menos dos magos en su equipo cogen además una ficha de hechizo. O sea que en principio, yo, mis habilidades no me van a aportar mucho en esta. A ver si consigo esto. O si no, me voy dañando a este. Vale. Cojo mis dados y tiro. ¿Vale? Pues tengo dos varitas que no me sirven. Bueno, me podría... No, no podría hacer nada con este. Uf, uf, uf. Yo quiero dos fénix que no tengo. Podría. Bueno, por si acaso. Me lo quedo aquí. Por si acaso le hago un daño a este. Uy, en Magonagal. Es que es complicado. Me va con Agal seis sombreros. No está mal. Uf. Esto no voy a hacer nada, ¿eh? Al final. Bueno, a ver. Por lo menos si le hago un daño al mortífago, pues le hago un daño al mortífago. Dos del sombrero. Y el palo. No, no sé. De Codric Riffindor. Vale, el fénix. Las fuerzas que salgan es aquí. Entonces, descarto este. Ah, bueno, no. Cojo una ficha de hechizo. Ah. Solo sí. Y ya te acuesto. Mira, qué bien. Por lo menos le hago un daño a este mortífago. Vale. Le hago un daño al mortífago. Uy, que además es de dos. Y este me lo... Me cojo por haber hecho un daño al mortífago. ¿Vale? Qué guay. Ya está. Es lo que he tenido para aquí. Ahora yo ya miro las fichas. Entonces, para la siguiente puedo usar un sombrero seleccionador y... Un dado azul. Un dado azul. ¿Vale? ¿Me toca? Sí. Primero, acuérdate. Es verdad. Escoge el lugar donde quieres ir. Pues creo que... Es que no tengo sombrero. Os voy a intentar primero conseguir este. Sí, porque está muy malita. Y además, y a ti sí te va a conseguir uno. Sí, por eso me va a dar un dado extra. Por eso. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Ahí estoy. Ahora tiro esto, ¿no? Sí. Entonces, es left, ¿vale? Pero si tenéis una duda, ya veis, hay que seguir las flechitas. Entonces, esquivas un poco el ataque de Voldemort. Voldemort se pone aquí. Y ya está. Y hace un daño a cada uno de ellos. ¿El malo se esquiva? No, porque es... No, es con la marca en negro. Si saca, exacto. Eso es, vale, vale. Me voy acordando, me voy acordando. No, no, no. Ataca aquí, yo creo. Espérate. Revisa, revisa. No, no. Es todo los... Sí. El malo ataca. Me suena, pero... Revisa. Sí, vamos a confirmarlo. Los mortífagos que están en la ubicación de Voldemort, tienen sus actividades, efectivamente. Ahí estamos. Sus habilidades, no actividades. Que también es una actividad. Bueno, sus actividades... Si Voldemort está presente, añade un daño a cada mago de... Como de los tuyos, de varitas. Ah, de los tuyos. Y ya está. Vale. Si no hay magos, añade un nestor sobre esa ubicación. ¿Magos varitas? Es el símbolo del ejército de Dumbledore, este, creo. Sí. Porque lo que pone aquí. Sí, porque además tenemos por aquí... Hemos escogido eso, pero el ejército de Dumbledore... Sí. Ya sabéis que eso está basado en... Hombre, sí, si quieres una vida, mira, no te lo he puesto antes... Ay, mira, me lo he puesto antes, porque si querías la vida... Es verdad. Y... Está basado en la Orden del Fénix. Ah, por eso está ahí. Los sucesos de la Orden del Fénix. Ah, claro, que aquí es cuando pasan un montón de cosas. Exacto. Hombre, como en las anteriores, no, no. Bueno, sí, pero... A ver... A mí el libro no me termina de convencer este. Como libro. Ah, ¿qué dices? A ver... Porque... Ah, mira. Mete mucha paja. El libro mete mucha paja. No, no, no. Tiene ahí cosas. Sí, tiene cosas, pero mete mucha paja. Vale, tres varitas. ¿Me sirven para algunas varitas? Bueno, pues ahora puedes tirarlo para otra cosa. A ver, tienes... Tú tienes habilidades que igual puedes activar alguna. Sí, está mirando, puedo quitar... Todos los jugadores eliminan un daño de los magos de su equipo. Pues mira. Pero uno de cada... No, no, solo uno de los... Un daño en total, ¿no? Si nos haría la leche. Claro. Un daño. Entiendo. O dos si son varita. Fuera. O sea, un daño de todos, ¿no? Un daño... Sí, pone... Es que ellos están... A ver, pone... Eliminan un daño de los magos de su equipo. Supongo que será un daño tú y un daño yo. De los magos. Claro, de su equipo, exacto eso. De su equipo, no es uno cada uno. Si no, es una pasada. Claro, y es que ahora con esto... Porque más puedes usarlo varias veces. Claro, no sé para qué usarlo. Vuelvo a tirar, si quieres. Vale. Varita y Fénix. Es que con un Fénix no hago nada. ¿Tú tienes ahí alguna habilidad también que...? Sí, puedo intentar sacar una espada. Pues... La espada es en los amarillos, que no tengo. Así que da igual. Bueno, pero siempre te puedes salir en todas. Sí, sí, pero es decir, que da igual que te quite. O Fénix. Pues... Bueno. Bueno, has cogido... Ah, pero esta es mía, entonces, ya. Esa es tuya. Y la siguiente tiras... Vale. Y además, una vez por turno, puedes volver a lanzar un dado antes de asignar los dados. Genial. Hola. Sí, pues estas dos se llevan súper bien. Bueno. Yo voy a intentar ponerme aquí, a ver si consigo salvar este. Porque yo necesito de Fénix. De Fénix. El verde no es... No. El azul, creo que decir. El azul no es... El azul es... El azul es... El azul es... Es sombrero seleccionador. Mira. Que estoy pensando a ver si puedo cogerlo. Me ha sido complicado encontrar un... Bueno, lo voy a intentar. Venga. Voy a usar otro dado de estos. Me quedo aquí. Tiro el dado. Ay, yo me voy a ir de aquí. Derecha, se gira para acá. Harry Potter. Vale. Este daño a este. No me has dicho. Ocho magos son... Hasta ocho magos para... Para cada uno. Ahora cuento un poco las condiciones de victoria. Si voltea molesta presente, añade un daño al mago más dañado de cada jugador. Toma. Elige tú el que quieras. Además añade un... Al cañón con Diagón. Que no es el caso. Vale. Entonces aquí recordamos que para... Ganar tenemos que derrotar a Voldemort. Voldemort tiene que aparecer... Aquí. Por eso también es bueno que... Comprando y demás. Y luego también tenemos que llevar... Dumbledore. Digo Dumbledore. Voldemort. Tiene hasta cinco daños. Vale. Le podemos hacer. Pero no podemos hacer más daños que los prisioneros que estén en Azkaban. Entonces también hay que derrotarlos. Perdemos nosotros. Sí. Se corrompe del todo. Los tres lugares de un sitio. Ah, vale. O cuatro lugares en general. Y luego también... Cuando... Lo diré. Aquí derroten. Somos dos jugadores hasta ocho magos. Vale. Enfermería de Hogwarts y Azkaban. Exacto. Es verdad que nosotros no matamos... Me gusta porque aquí es cierto que tienes un sitio donde está todo más colocado. ¿Vale? Venga. Vamos para allá. Entonces ya está, ¿no? Yo ya cojo mis dados. Venga, voy a usar mi dado de este para tener uno más. Tres. A ver si por lo menos me cojo a mi narva. Y ya está. Vaya. Bueno, pues mira. Mira que bien. Ah, mira. Y ya está. Ya tiramos por aquí. Vamos allá. Es que seis... Mira, sombreros. Sombreros son muchos sombreros. Sí, pero ya tengo cuatro. Ahí va. Sombreros, sombreros. Uno. Venga, 50%. Venga, 50%. 50%. ¡Oh! Ya ha fallado. ¡Qué pena! Es que me he quedado cinco, ¿eh? Aunque tengo aquí a cinco... Bueno, este ya lo he gastado. Ya está. Pues ya está. He sido muy listo, sí. Bueno, pues ya está. Bueno, había que intentar. No, 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 no. Está bien porque he conseguido un dado para el siguiente más. Sí, sí, sí. Venga. Ah, ya se ha muerto. Ah, no, que no ha muerto he conseguido. Perdón, qué bueno. Es que mundungus a veces se me dirá que es bueno. Oye, la última no ha sido... Bueno, si me equivoco lo he hecho, pues me digo. La última no ha sido qué? No ha sido un puñal, ¿no? No. Como un puñal, una espada de grifo. Una espada de grifo, perdón. Puñal, espada... Qué inculto soy. Bueno, pues ya está. Te toca, me toca. Ahora tiro un dado más porque tengo un sombrero. Entonces tiro dos morados, dos azules y un rojo. Primero voy a decir, no, vamos a hacerlo por orden. ¿Dónde voy? Es que esa gente de ahí no sé muy bien qué hace. ¿Me puedes hacer un resumen de lo que hace? ¿Quién es? Además tenemos un multifon en cada sitio. ¿Te refieres a cuál? A los que me puedo llevar. A los que te puedes llevar. Por ejemplo, ¿qué necesita Kinslet? Kinslet necesita cuatro de Fénix y una de espada de Grifindo. Eso es muy difícil. Sí. Vale, ¿qué necesitan las hermanas? Las hermanas necesitan dos del sombrero y dos de varita. Es asequible. ¿Y qué me dan? Te dan una vez por turno, puedes cambiar una varita por cualquier cara del dado. ¿Está bien? Eso está bien. Sí. Y además, ahí tenemos este, pero es que este es dos y dos. No, es este. Ah, ese es este. Es dos y uno. Dos de sombrero y uno de varita. Venga, me voy allí, que parece que puede ser. Aseguible. Fenomenal. Entonces ahora tiramos el lado verde que lo he perdido. Vuelvemos. A la derecha. Ponemos una de corrupción. Y uno de daño a todos. ¿Y el malo qué hace? Si volvemos a estar presente, añade un daño a cada mago sombrero en esta ubicación. Uh. Tú tienes alguno. Aquí. Si no hay magos esto, añade... Vale, pues ya está. Bueno, no ha ido tan mal como podía haber ido. Venga, dale caña ahí. Vale, vale. ¿Qué necesitaban las chicas? Sí, el sombrero, dos de sombrero y dos de varita. Vale, me falta un sombrero. ¿No? Sí. Oh, dos de varita. ¿Puedes usar una varita para algo o no? Todavía no. Vale. Bueno, como esto tiene sombrero, me lo juego. Venga. Bueno, me lo pongo aquí. ¿Y qué decía? ¿No tienes una retirada o algo así? Ah, una vez por tú no puedes volver a lanzar un dado antes de asignar los dados. Venga, pues relazo un dado. Toma, sombrero. Bueno, pues ya está. Y vuelve a tirar, pues si acaso tienes una varita doble. O ese igual no es. Sombrero, pues nada. Ya está. No me vale para el sombrero, ¿no? Bueno, pues toma. A las hermanas. Sí. Gracias. Y sale Severus Snake. Joder, que me mola el Severus. Severus. Severus, Severus, Severus. Me voy a ir a por Severus. Toma. Ah, gracias. Bueno, me puedo intentar cargar a este también. Ya, yo es que iba a por esos, pero la otra vez en este curso aprendí que está bien tener gente que luego te permita matar. Sí, me voy a ir a por este. Matar, mandar a esta banda. Severus Snape. Me vengo aquí a por Severus Snape. A por mi amigo Severus Snape. ¿Qué le voy a decir cuando empecé con los libros? Izquierda. Esto... Uy, 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 uy. No me da cuenta que esto está un poco mal. Uy, esos dos están agregados. Sí, ahí están. Ah, y estos son solo dos varitas. Yo creo que hay cuatro. Bueno, pero dos varitas yo sí que puedo. Pues sí, pues luego hay que intentarlo, sí. Además, ya sabes que aunque luego la gane el daño hasta final de turno, fácil lo consigues, pues genial. Vale, este. Si volvemos a nuestro presente, al mago más dañado de cada jugador, todo. ¿Y si hay empate, elijo? Sí. Sí. Puede ser a los dos, pero yo creo que elijo y ya está. Además, añade uno al callejón de agua. Bueno, pues nada. Bueno, mal que me callejón de agua. No, no, mal, porque si no ya llevaría tres. Ya, este, es que no me salen espadas. Vale, consigo dos. Intenta acordar de las espadas. Como ya tengo, ya tengo dos más de Fénix y tengo un, estos, vale. Vamos a ver, Severus, ¿qué necesito? Sombrero, que no. Sombrero, que no. Tengo varitas. Como para morir, eh. Es verdad. Pero bueno, espada, ¿no? ¿Cuántas espadas necesitas para Severus? No. Necesito una. A Fénix, no está mal, eh. Mira, oye, pues tendría un juego. Si tu equipo está en la ubicación Ministerio de Magia, lanzo un dado extra ese turno. ¿Y qué necesita? No, lo tendría. Necesito, o sea, con... Sí, poniendo el... He puesto este aquí, pero vamos, que lo podría sin nada... Pero tampoco me va a dar mucho más. Bueno, es quitar... O sea, así no lo matan y ya lo tenemos. Si tu equipo está en la ubicación... Lo que pasa es que este me da un dado extra. Si tu equipo está en la ubicación de Ministerio de Magia, ¿cuál es la ubicación esta? Pues cuando... Aquí está en el apartamento de... Yo creo que esto es Ministerio de Magia. Esta es la... Sí, esta de mí es del Ministerio de Magia. Si estoy por aquí, tengo un dado extra. Ah, bueno. Ese turno. Lo cual tampoco está mal. Venga. Quiero a mí este. Venga, no. Voy a por Severus. Venga. Puma. Madre mía. Sí, a lo mejor si asignas la espada o tal para perderla. La asigno para quitar una... Sí. Ya, yo aquí no me han tocado. O no recuerdo. Se me han olvidado el momento. Mira, lo tengo. ¡Sombreros, toma! Lo tengo. Esos son dos y a las malas tengo este de aquí. Voy a intentar la otra vez. Ah, bueno, sí. No, pero bueno, pero lo hago así. Podría eliminar hasta dos de estas. Bueno, elimino con mi habilidad. Elimino una de corrupción. Severus viene conmigo. ¡Bien! Tenemos el sniper del equipo. Y ya está. Ah, ya era con este. Tenía que gastar este porque si no, no lo conseguía. Vale, vale. Mira, esta es la enfermera para poder curar. Ah, la enfermera que cura. Vale. Bueno, pues ya está. Me toca. Tiro el dado. No, primero me pongo, ¿no? Primero eliges dónde te pones, sí. Vale. Hemos quedado que iba a intentar aquí. Yo también luego intento venirme aquí para quitar corrupción. Porque esta es la cosa. Ahora tiro el dado. ¡Vaya! Pues sí. O sea que uno va a morir. Uno va a morir. Algo que cojas al uno. Pero uno va a morir. Ya, claro. Pero... Vale. Eso por ese lado. Que los fénixes los tímonos de agulero. Luego. Y ese hacía daño a... Si el demonio está presente, añade al jugador mal dañado. Sí. Bien. Y ahora también, todos los mortífagos también activan. Si el demonio está presente, añade no. Si no hay magos en esa ubicación, añade... Que sí que lo hay. Añade a cada mago en esa ubicación. Y aquí lo mismo, pero con los de las varitas. Si no hay varitas, añade una de corrupción. Vaya. Uy, bueno. ¿He añadido aquí, por su ataque? No. No se lo ha añadido. Ya sé. A ver, dos. Dos. Y uno. Bueno. Bueno, a ver, tengo... Puedo poner aquí a los huesos. Dos fénixes. Si quieres, o igual tienes algo para curar. ¿No tienes algo para curar? Tengo con varitas y no me han salido varitas. Con dos varitas puedo quitar daño. Dejalo así y tiralo. Sí, estoy... A ese motivo. Venga, pues vamos a por Félix. Tirar una varita, pues eso no sale. Mira, ya tienes dos y otros dos que puedes curarle. Era por ir a por este y no... Ah, vale. Ya puedes curarlo. Bueno, así. Venga, mira, así. Y ya dándalo. Los Félix son los rojos y yo no tengo rojos. O así, no tengo una varita ahí. Y tiralo así. Ah, bueno, si puedo volver a tirar uno. Uno lo puedo volver a tirar de gratis. Vale, como es varita, lo puedo volver a tirar. Ah, lo puedo cambiar. Lo puedes cambiar. Voy a hacer el Ralfénix. Eso, 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 eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Uy, que se me olvidan las habilidades. Y tira otra vez, si por si acaso te sale la espada y puedes quitar una de... Uy, qué hacía. Sí, sí, es verdad. Porque puedes quitar una de cuenta de corrupción. Uf. Muy bien, oye. Te ha salido, ¿eh? Uy, esto es aquí. Ha salvado a estos dos ahí. Sí, y sobre todo para no tener... Más que por tenerlos yo, era por el que no subieran aquí. O sea, no huelguen. Está por ahí. Hombre, el Félix. Vale, este tiene la misma habilidad que... Elimina todos los... Elimina todos los daños de un mago con un Félix. O elimina todos los daños de Fox y dárselos a otro jugador. Bueno, pero es dárselos a alguien los daños. Bueno, pero sí, está ahí. Pues mira, yo me voy a venir aquí y voy a usar mis habilidades también, que pueden estar bien, bien, bien. Vale, eso es la espada de Gryffindor. La espada de Gryffindor. Bueno, ahora mira a ver a quién me interesa. Tiro por Voldemort. Uf, la marca oscura. Uf. Pues tengo que estar aquí a tope. Ya es que yo no tengo casi nada de... Vale, este ya es aquí. Este hace... O sea, mi amorito. Hace un daño. Si consigo otro Weasley o a Flair... Ay, mía, los hermanos. También los están un poco de tocado. Porque los Weasley hacen combo entre ellos. Bien, ya dice... Si volvemos a presente, al mago más dañado de cada jugador. Uf, tío, uno de Voldemort. ¿Es la pintura? Sí. Toma, uno de los daños. Bueno, el millón también está aquí, fina filetina. Y además añade al callejón... Callejón. Al callejón diagón. Y este es otro aquí porque no hay ningún mago de estos. Bueno, pues la cosa está complicada. ¿Vale? Yo también estoy un poco tocado. Este es Dumbledore. Y entonces, bueno, vamos a ver qué tengo yo. Al siguiente a lo mejor voy a curar. Tengo esto. Tengo este. Tengo este. Ahora, como estoy en el Ministerio de Magia, tengo este. Y ahora, puedes coger entre un dado de esto y esto por Severus Snape. Vale. Esto te da espadas, esto te da sombreros. Y ahora, con espadas puedo eliminar la ubicación en la que me encuentro. Espadas, sombreros. Yo me van a interesar las espadas porque sí. Pues de espadas. Y curarme no lo puedo curar de nada ahora. Yo puedo curar si me tocan varitas. Y creo que voy a ir a eso. Ah, sombreros. Pues igual sombreros por si acaso no puedo cargar este. Ah, bueno, ya. No, venga. Espadas. Bien segura. Voy a quitar eso para que no se nos junte. Vamos allá. A ver, ¿qué necesito yo? Toma, espadas. Varitas. Varitas y espadas. Toma ya, tres y tres. Tienes tres sombreros, tres varitas. Y yo voy a intentar conseguir al Fénix. Pues muy bien. Vas estupendo. Sí, ya estupendo. Es que nada, ¿eh? Ahí. Pues no, va a tardar. Ya. Bueno. Bueno, ya vamos teniendo espadas. Uno y dos. Uno. Dos. Elimino una de corrupción del lugar en el que me encuentro. Podría... No, venga. Fénix. ¿Quién se necesitaría? Otro de Fénix. Ya, bueno. Vuelvo a quitar ojo. Ah, ¿eso se puede usar varias veces? Sí. No lo sabía. Creo que sí. Ah, bueno. Pues espera, fe. Acabo de cambiar. Sí, porque dice que se usa en ese momento. Vale, vale, vale. No puedes lo gastar en ese momento. Vale, vale. Sí, sí, sí. A ver, pues acaso... Vamos a ir consultando el bar. Consulta el bar, consulta el bar. No, no, no. Dice, los dados asignados al cuartel general de un jugador o personajes permiten activar esas habilidades inmediatamente. Por ejemplo, si un jugador le asigna un dado a la habilidad quitar una corrupción, en su cuartel general podrá quitar inmediatamente un contador de corrupción de la ubicación No, 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 no. Puma, ya. Muy bien. Uuuu. Genial. Oh, pues Fox es maravilloso. Sí, porque además puede curar algo. Por eso puedes curar ahí... A ver quién sale. El sombrero. ¡El sombrero seleccionador! ¿Qué hace? Si tu equipo está en una ubicación con un mortífago, puedes lanzar un dado extra a tu elección. Ese turno. Maravilloso. Pero yo veo por los hermanos Weasley que hacen combo con su propio hermano Weasley. Me toca. Te toca. Además así, sí, casualidad, puedo quitar uno de ahí. Aunque el de al lado también está regulero. Bueno, pero voy a por los Weasley. Derecha, vale. La enfermera no se cura ya misma. Mira, y esto también, la enfermera está cao. Cae, ¿vale? O bueno. Si tengamos algo que no va a ser, pues ya está. La enfermera es la primera baja de estas luchas en cuartel. Y ya, ya está. Vale. Ah, sí. Vale, voy a intentar ir a por los hermanos, los hermanos Weasley, ¿vale? Mira, tienes dos ahí. Dos fénix. Puedo cambiar una varita por cualquier lado. Así que lo cambio por el dado de dos varitas. Y estas dos, aquí. Todos los jugadores eliminan un daño de sus magos. De sus... Qué guay. Pues oye, es muy buena, ¿eh? Ya está, ya terminé. Sí. Pero en la siguiente voy a lanzar un montón de dados y me voy a dedicar ya a mandar gente a Azkaban. Ya está. Ya creo que he hecho mi equipo. Vale, yo tengo que pensar ahora también qué hacer. Yo puedo intentar... Me puedo curar, eso es cierto. Esta. Vamos a poner esta ya en primera baja. Y mira, la señora Sprott. Ah, Sprott. Mira, que también elimina un de dos magos. Porque además tiene... Hombre, claro, ya se va a hacer con plantitas seguro, me lo jura. Serían tres de sombrero y una de... Vale, vale. Yo ahora voy a por mortífagos, salvo que vengan de muy buenos o cosas así. Sí, yo también voy a intentar ir a por algún mortífago. Yo voy a intentar venir aquí. ¿Has lanzado el dado verde? No, estaba pensando... Ah, estás pensando, vale. ¿Dónde ir? Toma. Vale, vale. Estaba pensando si me interesaba más. Si tu equipo está en una ubicación con un mortífago, puedes lanzar un dado extra. A tu elección, ese turno. Es que también está bien. Sí, es que todos están muy bien. Pero bueno... Claro, también es un fénix tres. Bueno, te gusta tanto. No, por eso. Mira, ya estás. Y para hacer daño a ese serían dos fénix... Bueno, me puedo venir aquí, si eso. Bueno, me toca a mí. Te toca a ti, sí. Venga, me vengo aquí y me quito a este. Vale. Vale, voy a intentarlo. Así. Y si no, quito también de corrupción ahí. Vale. Bien. Dado verde. Eso es. Vale, entonces esto lo que hace es corrupción al máximo aquí. Ya, ya, sí. En algún momento alguien tiene que morir. Y luego nos dice que cada jugador... El más herido, ¿no? El más herido, sí. Bueno, entonces ahora cojo... Tengo... Dos, tres, cuatro, cinco... Y Severus Snape me permite este también. ¡Chan, chan! ¡Wow! Casi consigo a Maconagall directamente. ¿Sí? ¿Tienes cinco? Sí, pero me interesa. No sé, ¿qué es lo otro? Varitas y Fénix. ¿Cuántas varitas? Mira, con esto me cargo a este ya. Al mortífago. Con esto me lo cargo. Y con esto estás a uno de Maconagall. Ya es lo que quieras tú. Bueno, eso no hay idea. Uno de seis. Me interesaría también. Venga, esto me salga. ¡Toma! Bueno, vale, genial. Pues sí, Maconagall. Y daño al este que no se muere. Fíjate, que me quería curar, ¿eh? ¡Ya! Me quería curar. Sí, pero eso te va a dar datos para luego. Sí, pero está Dumbledore. Ahí, ahí, ahí. Bueno. Que no me cuero. ¿Pero te vas a morir en esta, vos? En el siguiente, como vuelve a salir este, sí. ¡Uh! Bueno, pero intento curarte. Sí, sí, pues me puedes. Mira, ya tenemos primero aquí. Ah, Roku. Bueno, ahí por lo menos normal. Bueno, este se va... Se colompe. Sí. O... A ver qué era. No, es que de... Ah, el departamento de misterios. Y aquí ya se sale... La marca tenebrosa también. Has leído. Si este lugar está corrupto, añade... Un... Uno de corrupción. A cada ubicación donde haya un mortífago. Claro, entonces, eso ya es... Ahora ya, cuando salga la marca tenebrosa, eso también ya hay que tenerlo en cuenta. ¡Ostras! ¿Vale? Es lo que tiene. Ya, 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 sí, sí. Ya entiendo de qué va esto. ¿Me toca? Sí. Vale, pues... ¿Me puedes decir qué tiene eso para matar? Este. Sí. Dos sombreros y una varita. Eso es fácil. Y este... Dos fénix, dos sombreros. Vale, voy a ir a por dos sombreros y una varita, ¿vale? Uh-huh. Y tiro esto. A la... Bien, va por ti. Bien, jo, macho. ¿Qué miedo la tengo? Pues nada, a ver. Empiezo con... Ojo loco, está a punto. Todo. ¿Pero por qué me das dos? Porque me das a todo tu equipo. ¿Uno a todo mi equipo? A todos los magos de tu equipo. Claro que estoy en la habitación. Si podemos estar presente, añade un... A cada... Mago con sombrero. ¿Tienes alguno? No. Uno. Ya he añadido, pues, a otro daño. Ojo. Sí, lo tienes que curar. Te tienes que intentar hacerlo de la cura para... Sí, pero solo me quito uno de daño. Bueno, pero... Sí, para que no muera esta. Sí, pero el mío también está ahí. Pues lo digo. Vale, a ver, vamos. Dos morados. Uno azul y uno rojo. Ahora, uno azul. Y ahora... Eso que era, sombrero y varita. Vale, pues me voy a poner... Es que molados tengo muchos. Para intentar hacer dos cosas que... Ojo loco está ahí regular. ¿Quién necesita ojo loco? Rojo, ¿no? Lo quiere. Tres fénix y un sombrero. Vale, pues rojo. Y... Tres fénix. Bueno, pero primero quiero ir a matar a ese. Y morado. Me lo voy a jugar a primero matar. Cojo una fecha de... De un mago más. Vale. Tres fénix. ¿Qué más había por ahí? ¿Para matar primero? A ver, para matar tienes dos sombreros y una varita. Vale, tengo casi. Y ahora, ¿ahí era? Tres fénix y un sombrero. Vale, tres fénix. Aquí va una varita y dos... Y un sombrero. Vale, recuerdo que tengo que curarme, por favor. Venga. Vale. Cambio esta cara a dos para curar, por favor. Muy bien. Si no, morimos. Y el sombrero, ¿no? ¿Un sombrero? Pues ya está. Ojo loco también lo tienes. Vale. Pues me sobra un dado que no me vale para nada, ¿no? Bueno, ya tengo el de matar. He matado al... Bueno, le he hecho un daño al hombre este. ¿A quién? ¿Le he hecho un daño a ese? Sí, sí, este sí. Vale, pues puedo lanzar este dado dos veces. ¿Me había salido unas varitas antes? Sí, una. Vale, pues lo cambio a... Es que se me olvida esto. Cambio las varitas a esto. Y quito lo de corrupción. Ya lo habías cambiado para coger el de dos, la varita. Ah, es verdad, que solo es una vez por turno. Entonces nada, nada, pues no me ha salido. Vale. Es que como se me olvida usarlo. Entonces toma, ojo loco para ti. Y ese señor un daño. Ese señor un daño y coges una de chitos. Ay, cojo... Es verdad que es el primero que... Esto que es... Elimina dos daños de un mago. Uf, pues... Bueno, lo voy a guardar un momento, pero... Se puede usar en cualquier momento, ¿verdad? Sí, mira, ese tampoco está mal. Bueno, pues hasta aquí mi turno. Vale. Entonces yo creo que me va a interesar venirme para acá. Para... Bueno, no. Vengo aquí y me cargo a este. Vengo para que no se corran para este lugar. Ya. Sí, es que era un lugar corrupto. Pero siento que podría curar a esta, porque si no, como le hago un daño, esta se la carga. Me tengo que venir aquí. Vale. Me vengo aquí. Voldemort. Pues mira. Siempre lo digo. Corrupto. Corrupto del todo. Uno, dos y tres. Bueno. Pues nada, ¿qué tengo yo por aquí? Tengo. Dos de estos. Uno de estos. Dos de estos. Ahora tengo otro azul. Y tengo mi duda de si coger... Sí, las espadas. Yo creo que las espadas son mejores. De espadas o sombreras de espadas. Vale. Ya está. He hecho espadas, pero bueno, ya está. He hecho espadas. Bueno, todavía no lo he tirado. Sí, nada de igual. Ahí va la espada. A ver qué tengo por aquí. Ahí yo que quería ver. Para conseguir a esta mujer necesito una de varitas, que podría tenerlas. Bueno, tienes aquí tu licencia. Y podría también cargarme a este señor. Voy a coger una y una. Ah, porque el señor malo necesita sombrero y varitas. Sí, una y una. Ahí tienes un sombrero también. Tendría... Sombreros. Ah, el fénix. El fénix, 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 fénix. Sí, es que a mí también se me olvida usarlo, que... Dos sombreros. ¿Necesitabas un ayuno o qué? Sí. O sea, esto estaría así. Pero ahora me lo juego... O sea, no voy a hacer un daño a este. Es como no consiga el sombrero. O dos de varitas. Bueno, dos de varitas no tengo nada. Bueno, que me quito dos de un mago, que sea este. Muy bien. Luego sigo a la señora esta, que también me podrá curar. ¿Podrá curar algo de los magos? Ahí va. Ah, no. Queda también un poco mi idea y este pues no he podido hacerle nada al final. Bueno. Hombre. Tongs. Hay que... Eso se me ha pochado. Sí, se me ha pochado. Todo. ¿La tienda de verdes de Ollivander? Venga, dale ahí. A ver. Bueno, pues antes iba a ir... Antes no me había dado cuenta de que aquí ya estaba casi. Pues voy a intentar matar al que nos queda ahí, ¿no? Es un daño a todos, o sea, un daño a cada uno. Es un daño a cada uno de los... Sí. Y luego, si volvemos a presente, añade un daño a cada... Con... Sombrero. Esta, ¿vale? Y luego también, si volvemos a presente, añade un daño al mago de varitas menos dañado de cada jugador. Pues me da igual. Uh, ¿cómo vas? Voy fatal. Puedes usar tus daños ahora. Ahora, sí. Voy a curar... Bueno, al final de turno, según me salgan los dados... Vale. Uso esto en uno o en otro. Sí, sí, sí. Puedes hacerlo siempre. Bueno, esto ya ha hecho todo el daño que tenía que hacer. Bueno, he ido allí con el señor este. A matar al señor. ¿Qué necesitaba para matar al señor? Dos sombreros y una varita. Y a Draco y dos varitas, una espada. Ah, vale. Eso es bueno. Entonces, a ver. Esto es de base. Y ahora, en total necesito más varitas, ¿no? Varitas serían uno y dos. Más luego todo lo que tengas tú para curarte. Bueno, entonces necesito varitas. Y lo otro que no es varitas es espada, ¿no? Y tienes aquí una espada y aquí dos sombreros. Espada y sombreros. Sombreros es azul y la espada es la varilla. Ya ves que la azul, pues espada. Pues es que no tengo azules extra. Tengo esto. Vale. No tendrá ya... Espera, que no me cambie la mano. Bueno, hay muchas varitas. Sí. Esta para curar. Me debo a lo demás. Vale. Aquí tendrías... Vale, entonces me voy a curar ya, ¿vale? Sí. Estas dos. Porque si es varita me puedo quitar dos. Y, bueno, pues esta que es la que peor está. Porque si no se me va a morir. Luego ya veré lo que hago con la vida. Vale. Esto usado. Ahora. Aquí estaría una varita y dos varitas. Pues si quieres. Bueno, pues una varita. Usado por lo menos esta. Esta cambio al lado de dos varitas. Genial. Y sombreros y espadas. Daría a faltar sombreros dos, que aquí tienen más probabilidades. Si quieres. Espadas. Vale, pues voy a tirar otra vez. No voy a usar este sombrero. Fenix no hace falta, ¿no? ¿Eh? Fenix no hace falta. Porque Tonks, he visto el Fenix. Son seis. Ni de grama, ya está. Voy a hacer daño ya. Aquí. Bueno. Una espada. Sí. Un sombrero. Y me falta un sombrero, ¿no? Sí. Vale. Muy bien. Genial. Y una espada que elimino una de la ubicación. Genial. Ya que sale de gratis. Pues sí. Muy bien. Oye, perfecto. Te has hecho daño a Malfoy. Y es envuelto. ¡Buf! Te has cargado a este. Ahí te consigues una de hechizos. Un dado rojo. Este es la Azkaban. Y... Genial. Oye, muy bien. Mira, Ginny. Ahí está Ginny. ¿Cuál es la habilidad de Ginny? Todos los jugadores con un Weasley en su equipo cogen una ficha de hechizos. ¡Uh! Muy bien. ¿Has cogido tu hechizo? Sí. Me ha tocado un dado rojo. Genial. Si esa es la que has gastado, deja por aquí. Vale. Porque siempre hay que ponerlas a un lado. Ah, vale. Sí, por eso la he pasado ahí. Porque en cuanto ya se han usado todas, luego hay que darle la vuelta. Muy bien. Oye, muy bien. Ahí le hemos dado un poco para el pelo a estos. Le has quitado uno de corrupción, ¿verdad? Sí. Genial. Genial. ¡Oh! Puedo venir aquí e intentar rematar a Malfoy. Ajá. Y... Sí, ¿no? Porque tampoco es otra cosa muy mal. Aquí es donde la corrupción está aquí. Sí, así se quita la corrupción. Pues vengo aquí. Es el único... Ah, no. Hay otro mortífago al lado. Sí. Es que este es el que hace mucho daño. Pues vengo aquí. No, no, no. Que no, que no. Que si este está casi muerto. Este es el que... Si tu equipo está en una ubicación con un mortífago, puedes lanzarlo un turno extra para este daño. A ver, espera. Este sería dos Fenix 2. Que podría hacerlo, ¿eh? Ah, no. Este es el que... Nada, nada. Es el que... Es porque añade un daño al más dañado. Pero ya está. Tampoco pasa nada. Este es un daño al menos dañado. Que tampoco es... Bueno, pero se va a morir antes. Así que también hay que matar. También así, porque luego cuando venga el daño a Voldemort, pues podemos ya centrarnos en él. Vale. Entonces, ¿qué hemos dicho? Aquí. Tiro el dado. Por la marca tenebrosa. Bueno, por la marca tenebrosa. Este se queda aquí. Corrupción. Miami. Uno, dos. Marfoy primero. Si Voldemort está presente, añade un daño al mago menos dañado de cada jugador. Vale, el de varitas. Yo no tengo, pues nada. ¿Solo de varitas? Sí. Ah, espera. Solo de varitas. Al menos dañado de cada jugador. Este. Este. Vale. Y ahora ya, volvemos por aquí. Y aquí lo que te dice es, pues eso. Añade al mago más dañado de cada jugador. Yo estoy al borde de la muerte con todo. Y ahora lo que voy a hacer es, cuando es revelado, no. Ahora, este, ¿no? Eso es. Vale, tienes que añadir uno de solución donde haya mortífagos. Aquí y aquí. Vale. Y ahora, añade uno de daño a cada mago que se encuentre en la ubicación donde haya un mortífago. ¿Son esto, no? ¿Mago? Sí. O sea, que esto no es mago. O si se considera mago. Yo no. Sí. Vale. Oye, que me ha atacado a mí, a este, y yo no me he puesto ningún daño. Gracias a yo. Qué bien, estamos, ¿no? Hombre. Me he ido tan mal la cosa. Pues eso. Bueno. ¿Te estás curando con Fox? Pude hacerlo la otra vez. Solo una vez he podido hacerlo. Bueno. Lo bueno es tenerlo en mente. Luego ya se hace lo que se puede. Luego ya es. Cojo este. Cojo Fox, que es mejor. Es difícil este juego, ¿eh? Voy a coger esto. Seguí que te hace el daño. Voy a coger otro azul. Bien. Yo creo que lo tengo ya, con todo esto. Vale, es que yo podría, si me sale bien, elimina de dos magos, ¿vale? Yo podría hacer, a ver, tú también, tú estás muy tocada con el mío, ¿no? Sí. Y yo con Dumbledore. Y tengo dos a uno. Y luego tengo que conseguir dos varitas. Una, vamos a ver, ¿qué saco? Vale, a ver, con esto. Con un fénix, no hay fénix. Sí hay fénix. Hay fénix. Puedo eliminar dos de un mago. Ah, bueno. Me interesa conseguir alguno, todos los weasley. Bueno, ahora mismo yo creo que me interesa más hacerle daño a este tío. Dos varitas, tendría dos varitas y una espada. Luego, a este me lo podría cargar ya. Con esto. Luego con esto, voy a mirar. Con esto me lo cargo. Solo que me interese un fénix luego. Entonces igual, lo que me interesa es con... No hay más varitas. No hay más varitas. Bueno, pues esto. Bueno, tengo un fénix ahí. Vale. Y, oye, pues muy bien. Mira, mira, mira. Oye, no, si yo creo que ya con la tirada esta ya ha ido bien. Vale, esto se lo asigno a Malfoy. Vale, bueno. Esto puede venir aquí y elimina un daño de dos magos, ¿vale? Luego, te lo puedes quitar de... ¿De quien yo quiera? O... ¿O prefieres quitarte tu... No, no, no. De uno seguro. Es que estoy pensando si de ahí. Uno tuyo, uno yo. Ah, vale. Pero tú, yo creo que tú estás más tocada. Quítatelo de dos magos. Vale, uno es mío, seguro. Y... A ver, este es bueno, pero los weasley hacen combo. Así que va a ser por los weasley. Porque es que perder un weasley es perder dos dados. Porque hace combo con la otra carta. Yo me cojo este y me quito dos de Dumbledore. Vale, que eso es lo que quería hacer. Y ahora puedo coger esto. Y lo que hago es... Uh, uno de corrupción. Uno de corrupción del sitio. O sea, que te digo que no ha ido mal. No, no, ha ido muy bien. Pues digo que ya está. Y yo creo que ya con un dado no es mala cosa. ¡Fuera, Malfoy! ¡Hala, Azkaban! ¡Hala, Azkaban, el muy pringado! Bueno, y aquí tengo otro de estos. Vale. ¡Oh! Ha salido... No, es el Johnny Potter. Johnny Potter. Si tienes otro mago en tu equipo, lanza un dado extra en cada turno. Muy bien. ¿Cuántas bolitas necesitas? Seis. ¡Holo! Ya se supone que ya es... Es eso. Te toca. A ver, ¿a dónde voy? A matar a... A Greyback. Sí, ¿no? Sí, curarte y matar a este. Sí, puede ser. Pues venga, pues entonces me vengo. ¿Dónde estoy? Aquí. Es que lo que... Lo que no quería es que no me ataca dos veces por estar en la misma ubicación, ¿no? O sí. ¿Cómo? Hombre, si te da para acá... Sí, ataca a Poldemore y... Yo todavía estoy en la misma, si me muero en la mitad. No sé dónde estés, te va... Porque Poldemore siempre te puede llegar en... Pero... Mira, se queda en el sitio y luego no hay nada. Marca tenebrosa. Y marca tenebrosa. Afortunadamente, por aquí no hay, ¿vale? Hay que activar los estos. Es que, bueno, sí. A ver, aquí Harry Potter le desea un daño. Ginny está a punto. Y entra por ahí. Hay que añadir uno de corrupción donde hay mortífago. Este es el único que hay. Sí, aquí y aquí. Y coge este de aquí. Ah, porque Poldemore se considera mortífago. No, porque ataca en el sitio. Ah, vale, vale, vale. Y luego, este lugar está corrupto. Uno de daño a cada mago que se encuentre en la ubicación donde hay mortífago. Pues esto. Pues eso. ¿Y yo? También. Vaya. A ver, esto es lo que yo no quería. Pero bueno, se hubiera activado igual. Sí, los hijos... Si nos cargamos este... Sí, se hacen vueltas. Dos se me van a morir. O sea que... Uno va a morir. Dos están a punto. Pero bueno, voy a salvar a las hermanas. Eh, tengo dos pares de gemelos. Lo siento, pero Tintomas, tu habilidad... Se me olvida usarla, así que... Vas a morir. A ver, dos morados. ¿Dónde hay dados? Aquí. Dos morados. Uno azul. Uno rojo. Ahora, esto me da otro azul. Y ahora, ¿qué necesito ahí? Fénix y... Necesitas fénix y sombreros. Y sombreros. Más dos varitas para curarte. Bueno, pues entonces uno rojo y uno morado. Sí. Y ya está. Hay que ser algo... No, dale por ti. Sí. Pues de tus habilidades... Vale, antes de empezar a... ¡Ah! Mira, estoy en el ministerio. Lanza un amarillo. Muy bien. Gracias, Cheli. Vale. Lo primero va a ser curar. Muy bien. Todos los jugadores eliminan un daño de los magos de su equipo o dos si son magos... Si los magos son con varitas. ¡Ah, qué bien! Yo no tengo las varitas. O sea, yo me quito uno, me has dicho, ¿no? Ajá. Vale. Vale. Ahora. Dos fénixes como estos. ¿Tú te has quitado, no? Dos de... Me he quitado dos de las hermanas. Ah, vale, vale. Es que esta todavía está uno... Claro. A ver, que se me... Es verdad que se me puede morir. Hombre, la siguiente. Yo te puedo intentar salvar. Lo explico. Yo con un sombrero te quito uno, por lo menos. Vale, vale, vale. Vale, entonces. Estos fénixes, dos sombreros... Ya está hecho el daño, ¿no? Sí. La espada quita uno de corrupción. Y... Es que no puedo conseguir nada con esto, ¿no? Yo no tengo habilidades. Me he sobrado varitas. Pues ya está. ¿Verdad? Ya está. Muy bien. Bueno, esa se lleva. Llévate un... Otro hechizo. ¿Esto qué es? Intercambia un mago con otro jugador. Ah. Por si quieres hacer algún combo o algo. ¿Quieres? Yo principio... No. Si no lo quieres. Vale. Yo estoy bien, vamos. Y Dean Thomas fue buenito conocerte. Vale. Ahí vamos. Fenomenal. Esta sí que era buena, la hemos dejado ahí. Pero es que había muchas cosas. Muchas cosas en este juego. Entonces yo estoy por... Es que hay que... Este, pero también me voy a venir aquí por si quito una de corrupción. Porque como vuelvas a ir ahí... Sí, sí, sí. Es que es eso. Es que... También se está muy tocado, ¿eh? Está a punto también. Ya. Es que va muy fatal. Y esto es para... Es que como ya sea tres, el siguiente ya estamos, caos. Es que vamos a ir aquí por aquí. Sí. Es que va aquí esto. Y un daño a todos los... Mira, se nos va... Remus. Lupin. O... A los Lupin. El sumero luego también puede ser. Bueno. El caso. Que se nos hace un daño a cada uno, ¿no? De los... ¿Y cuál era? El más dañado. El más dañado. Si no me cubres el mío se me muere. Es lo que voy a hacer. Que se muera, que decir. Dos. Cuatro. Bien. Este es mejor. Conseguir este. 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 Y ya está. A ver qué sale. Vamos a ver qué sale por aquí. Creo que la cosa no va mal. Espadas tienes. Y sombreros. Vale, espadas. Vale, espadas necesitaría una para quitar una de estos. Pues ya la tienes. Sombrero podría coger... Podemos coger una ficha de hechizo todos. Si hay un sombrero solo también, también. Este también va a ser bueno porque... Y un fénix también había, ¿verdad? Sí. Vamos a mucho. Cuántas... Mira, la varita así, ¿no? Me habré cogido también a Ginny. Vale, entonces. Con esto. Elimina un de dos magos. Con esto. Ajá. Te quito... Uno de daño. Pues incluso de dos tuyos. Si son muy tocados. Bueno, este está uno. Vuestros dos están a uno. Me da igual cuál de los dos. Lo que te conviene. Voy a quitar el rojo porque mi habilidad de morado es un poco mejor. Fenomenal. Vale, entonces yo... Yo sí, chiquito. Voy a cuidar con... Dumbledore, yo creo. Para también tenerlo yo bien. Para luego ir a la siguiente... Los de atito de lo que quieras. Y este puedo quitar una de corrupción. Y ahora a ver qué puedo hacer. Y ahora ya vamos a jugar. Sombreros no. La espada... Tienes dos espadas, cuatro sombreros y dos fénix. Venga, a ver si sale. Genial. Ahí está. ¿Puedes ir a Genie? Sí. Ya está. Genie pague. Venga, vueltemorten ya. Todos los jugadores con Weasley en su hechizo cogen una ficha de hechizo. Que eso es lo que, por lo menos, al que sea para ti, lo puedes coger. Mira, Peter... Peter Grewe. ¿Cuánto tiene para morirse? Solo dos. Solo dos. Es que yo voy a ir a por este solo por el daño que hace. No, no. Es que ese es bastante complicado. Bueno, pues ya está. El problema de ir a por este es que si me hace doble daño, o sea, como es de estar en la habitación... Eh, este se nos ha ido. Ay, es verdad. Pobrecito. Ahí va. Bueno. A ver qué hacen estos. Si vuelve a estar presente, añade uno de daño al mago sombrero. Menos dañado. Yo tengo uno y está ahí. Vamos allá. Por favor, vete, Voldemort. Pues sí. Menos mal que le quito antes la otra. ¿Y qué hace Peter? Si Voldemort está presente, añade un daño al mago menos dañado de cada jugador. Vaya. Al... De Fénix. De Fénix. Bueno, pues esto. Entonces, bueno, tampoco hay dos mal. ¿Tienes que ponerle uno de daño a cada uno o se lo has puesto ya? Ya se lo he puesto. Ah, vale. No, no se lo he puesto. ¿No lo he puesto? Vale, es que no me... Uf, cómo va también. Tons. Tons. Ya. Tenemos ahí a Tons y a... Y al sombrero. Y como estoy en el ministerio, uno amarillo. Y ahora... Puedo elegir rojo o amarillo. Que necesito ahí Fénix. O sea, que le coge rojo. Y rojo o morado. Pues morado porque puedo cambiar. Genial. Vale. Vale. Dos Fénix. Aquí tienes... Las dos balitas son para curar. Eso, para curar. Fenomenal. Puedes curarte o uno de uno de cualquiera o dos de uno morado. Así que voy a curar el miedo. Luego los siguientes sois vosotros. Vale, chicos. Lo voy a decir. Vale, ahora ya. Eso es lo más importante. Yo también te puedo curar ahora, ¿eh? Si eso... Vale, vale. Yo... O sea, con eso es mío va un poco mejor. Los que van ahí... Es que los Wines tienen muy poca vida. Entonces enseguida... Bueno, entonces aquí tienes dos Fénix, dos sombreros. Dos sombreros, un... Vale, puedo cambiar uno de... De varita, ¿no? De varita. Estoy viendo cuál. Como los Fénix ya lo tengo, voy a quitar este. Claro, pero mira. Si cambias este, este es un Fénix de dos. Claro, claro. Bueno, este rojo. Por tirar luego eso que tiene más probabilidades de sombrero. Ah, que lo cambie por un Fénix. Claro. Vale. Más o menos para luego tener tirada. No me explico. Ah, y la espada. La espada la puedes poner ahí. O me espero, ya me saldrá aquí una espada. Venga, total. De hecho, tengo... Puedo tirar un dado. Por eso. Tira si quieres. El de las espadas es este. Voy a tirar la espada. Ahí está. Genial. Vale, y ahora vamos a por... Sombreros. Ah, si quieres, bueno. ¿Qué? No, que te podría dar ese azul, que es de sombreros también. Un sombrero. A este, a este, a este. A este mejor, ¿no? A este, a este sí que está. Dos sombreros. Sombrero, sombrero. ¡Sombrero! Mira que bien. ¿Y varitas? Pues voy a tirar otra vez para si salen las espadas. Las varitas ya las estoy en los sombreros. Eso no. Vale. Pues muy bien. Ay, me sobraron, Félix. Tengo que coger dos... Bien. Menos uno de daño en dos magos. ¿Quieres quitarte uno de daño? No. Pues me lo voy a quitar yo, ¿vale? Tengo aquí, es que juego, es que... Bueno, a alguien no tenía que dejar a uno. Así que te ha tocado tú un civil. Y este, lo gasto. Tengo estos de cambiar, que si quieres cambiar, pero vamos. Pues si quieres un weasley más en tu equipo, vamos. No me hace más combo. Lo bueno es que si me muero uno... O sea, tú lo... A ti te... No, da igual. No me molesta ni nada. Vale. ¿Quieres alguno de lo mío? No, porque en el principio no... Es obligatorio intercambiar, no es regalar. Claro, por eso. Bueno, pues lo vamos dejando, no pasa nada. Vale. Creo que me voy a venir aquí, pues acaso puedo terminar de rematar alguno. Bien, sí. Aunque es cierto que eso está muy tocado, pero bueno. Ya. Pues lo que consideres. Si no, pues en el siguiente turno lo intercambiar. Es que aquí son dos, ¿eh? Como llegue aquí y haga esto, le metes dos y también... Vale. Que al final está la cosa... No, ese mío. Es el mío. Ay, perdón. Ya te lo dejaba. Que creí que... Sí, como estaba yo... Vale. O si no sale eso, pues lo ha salido, pues es lo que tiene. Bueno, está fuerte. Vamos a ver el sitio. Si está... Bueno, esto sí. También ya está, se va ahí fuera. Harry Potter. Si podemos estar presente, añade un daño al mago menos dañado de cada jugador. El de Fénix, menos dañado. ¿Fénix menos dañado? Sí. Bueno, pues está igual. Así que lo siento. Vale. Y ya está. Vale, entonces queda algo que no puedo hacer. No te encuentras, que no es el caso. Bueno, otro lugar. Y ya sí que no podemos permitir que se acorran para otro más. Ya. Eh... Esto es... Se ha activado esto, ¿no? Pues se añade uno donde haya mortífago. Y en el otro lado supongo que se añade uno extra, ¿no? Sí, pero este ya... Ah, ya ha explotado. Vale. Y... Uno de daño a cada mago que se encuentre en la ubicación donde haya un mortífago. O sea que uno a cada mago. O sea que el sombrero muere. Y tú tienes... Menos mal que es donde haya... No, no... No es uno por cada mortífago, sino... No termina de morir. Me explico. Ah, bueno, sí. Vamos a ver. Si puedo... O sea, tongs o ese. Ya salíamos a cinco. Creo que tú tienes que hacer uno extra. Cosa que no me gusta, ¿no? Porque tus magos están en la ubicación. O sea, ¿por qué es por eso? Sí, 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 sí. Es que eso no me gusta nada. Porque es como en un turno un montón de daños. Yo tengo uno muerto también, ¿eh? Es que no me parece justo, porque nosotros solo le podemos hacer un dato. Bueno, pero... Y ellos no lo hacen mucho. Pero son los malos. No me gusta. Bueno, a ver, tengo que conseguir. Entonces son piezas dos de estos. Si quieres yo tengo un dado rojo. No sé si lo necesitas, pero lo tengo. Esto. Yo voy a gastarlo. Por si acaso puedo hacer más daños a estos. Vale. Este. ¿Quieres un dado rojo o vas bien? No. Muy bien, muy bien. Este. Y este. Dado rojo es que es feliz. Bueno, como quieras. Por si acaso me puedo cargar este. A mí... Como quieras. Venga, va. ¿Con tu sobre? Venga, va. Vamos a intentarlo. Así nos cargamos a estos. Es que no sale vueltos nunca. Ya tiene que estar cerca ya. Vamos allá. Vamos allá. Mira, dos. Por sombreros no será. Y dos. Este por lo menos está. Muerto. Muerto. Y el os... Y Kredigo hoy también. ¿Mmm? Tiene sombrero y espada. Salvo que lo quieras gastar para otra cosa. Mira, lo importante era esto. Vale. Elimina uno de dos magos. ¿Vale? ¿Tú cómo vas? Lo que no haces... Si puede ser... Pero si no... O sea, uno me gustaría quitar. Ahora decido de... Ya está. Quítate uno. Vale. Vale. O sea, no estaba al borde de la muerte, pero para no estar siempre... Tener dos de margen, no solo uno. No sé si lo puedo quitar en aquí. Porque yo estoy con el principio. Lo podría eliminar de un mago. Elimina dos daños de un mago. Creo que lo podría ser. Ah, pues de un mago pone, sí. Porque en el fondo... O sea, realmente estoy con ellos ahí, me explico. Yo creo que sí, vamos. No lo solemos usar, pero... Porque nos curamos mejor nosotros. ¿No pone un mago de tu equipo ni nada? No, no pone eso. Pues es una fiesta. Ay, que yo quería una espada de esas. Un puñal, vamos a ver. Un puñal. Un puñal. Para que te da corrupción, que no le he quitado. Tanto eso y al final he dicho, pues no... No, pero no había extras. No había extras. No había extras. Espadas. Bueno, pero matamos a dos mortífagos. Cosa que no está nada mal. Era muy necesario. Es que Briba ha hecho tanto daño como en la realidad. Mira, puedo quitar una de esas a las malas. Vale. Porque esa está muy mal. Es que como hagamos un cuarto, vamos... Ya tenemos los cinco mortífagos necesarios para... Para darle daño. Vale. Sí, cuando salga, claro. Desde el momento de salir. Que no salga. Y eso es un sombra. Mira, aquí está. Bien. Uf. Con tres espadas. Uf. Van a hacer daño, ¿eh? Sí. Bueno, yo, si no se me mueren estos dos, tengo dos ganzos a manillo. Vamos a enseñar hasta aquí, ¿vale? Ya está la cosa así. Bien. Te digo, el tema está en que si aciertas donde está Voldemort, ¿vale? O sea, si te quedas aquí y atacas ahí, pues bien. Por ejemplo, tú ahora dices, vengo aquí para intentar bajar uno de estos. Si Voldemort se gira ahí, entonces sí puedes usar toda tu artillería. Si no, solo esto, ¿no? Si no, te puedes descartar un dado y venirte ahí y jugártela, ¿vale? Jugarías con tres dados de los de tu... Buah. Caca. De la vaca, ¿no? Vale. Sería el tema. ¿Tonks está muerta? Vale. ¿Tonks está muerta? Bueno, aquí con ocho. Con ocho. Ah, vale. Ahí no vamos mal. Vale, vale. Estamos más... El problema es este. Vale, pues voy ahí, ¿no? Exacto, sí. Es que no nos queda otra. Vale, voy a ir para intentar... Necesito una espada, por lo menos. Y luego ya... Y luego ya... Lo que sea. Voldemort. Hombre, pues te aclarías que es para curar. A lo mejor estamos un poco... Bueno, sí, vamos a ver. Te digo una cosa. A las malas tengo esto, ¿eh? Es que tampoco pasa nada. Bueno, ha salido lo más que tenemos, así que ya... Este, por lo menos aquí. Este, Harry Potter. Mira, al final se va a cagar Harry Potter. Voldemort, ¿eh? ¿En serio? ¿Lo va a conseguir? Estamos pasando de él, la verdad. Sí, sí, sí. Pues totalmente. ¿Cuál es el poder de Harry Potter, por cierto? Si tienes otro mago de varitas en tu equipo, lanza un dado de varitas S7. Ah, pues no está nada mal. Vale, pues tengo una muy mala noticia. O sea, si está corrupto este lugar, no se puede eliminar daño de un mago de cada jugador este turno. Supongo que solo afecta a lo de... ¿No? Quita un daño de un mago de cada jugador. O sea, no todos los daños, sino... No se puede eliminar daño de un mago de cada jugador este turno. O sea, supongo que solo esa manera de curar. Sí. Vale. Bueno. No se puede usar esa manera de curar. Y ahora, uno de corrupción en cada... Donde hay un mortífago. ...mortífago. Que solo es ese. Por eso, no es normal. Y uno de daño a cada mago que se encuentra en la ubicación que hay un mortífago. Pues Harry Potter. Adiós, Harry Potter. Bueno, para el siguiente, pero sí. Y ahora me toca, ¿no? ¿Qué le iba a decir? Que al final, si Harry Potter tiene el mago ni... No sé nada. A ver qué hace la madre. Cada jugador puede eliminar... Esto es para curar Weasleys o magos. Pues voy a intentar ir mejor a por Molly que a por Zacarías. Porque además esto es de cada jugador. Y esto es solo una vez por turno. Pues venga, a por Molly. Sí, entonces necesitamos, como estoy en el ministerio, un amarillo. De base yo tengo dos y... ¿Me das una morada, por favor? Dos y uno. Y ahora tengo que elegir rojo o espada. Voy a coger rojo para los fénix y por si acaso espada, ¿no? No, el morado, porque así las varitas las convierto en... Claro. ¿Me das por para otro moro, entonces? Claro. Vale. Espada. Queríamos una espada para esto. Y una espada para esto. Queríamos... Tres fénix, que aquí están. Genial. Y... Y una espada. Ahí, ya has cogido. Yo tengo la espada. Ahora necesito... Varitas. Pues mira, el sombrero... Pues te consigues el sombrero también, ¿eh? Con lo que tienes. Ah. Ah, era para curar, ¿sabes? Tener varitas para curarme esto. No puedo curar ahora. Esto es... Todos los jugadores eliminan uno de los magos de su equipo. Como no les... Ah, bueno, bueno. Bueno, no vamos a ser técnicos. Vale, no. Como no, pero está muy bien. Porque también, si tienes un mortífago... Venga. Que también es Voldemort, podría tirar a un lado. Y así salen... Es que también estaba bien, porque así no salían mortífagos. Lo importante, quitamos uno de esto. Sí. Y me llevo estos y ya está. Yo puedo quitar otro también, ¿eh? Sí, sí, es que no me creía que yo hubiera conseguido esto. Vale, está bien, porque ahora ya no voy tan agobiada con los Weasley. Pero lo que decías de los mortífagos, tenemos bastante bien. Así no tenemos mortífagos. Claro. Vale, pues es lo que hay. Luego... Mira, es que no se puede tener todo. Me cortas. Lo bueno es que Molly cura. Vengo aquí. Para también seguir bajando... Sí. Vaya, la capa, ¿eh? Sí, ahora, no tanto que nos perseguía antes, ahora. Voy a hacer un tracón de cómo va la cosa. Bueno, entonces yo aquí... Podría quitar esto, intentar cargarme a la otra. Pero bueno, que tampoco está mal. Porque tampoco hay mucho. Hombre, son dos espadas. O me vengo aquí con un dado menos. Lo que pasa es que yo no tengo de los de espada. Claro, es que nadie tiene de espada. Por ejemplo, es eso de las espadas. Claro, yo por eso me vengo aquí. Porque si de casualidad va ahí, tengo dos espadas. Claro, por eso. Es un poco la jugada. Bueno, que ya me he venido ahí, pues ya está. Bueno, entonces, ¿qué tengo yo? Por ejemplo, tengo dos. Y dos. Y este. Yo ahora tengo Snape, que me va a interesar. Este. Este. Y ya está. Bueno, me puedo curar. Y me voy a esas curar y quitar... Bueno, nadie, si quieres, tiene daño. ¿Eh? Si algo que quieres usarlo para otra cosa... No, hombre, yo creo que me va a interesar esto. Hombre, es quitarle corrupción al sitio. Por eso, que es que es quitar corrupción. Pero bueno. También es verdad que puedes tirar el dado hasta que te salga... Bueno. Es verdad que tú tenías para curar. Y ahora sí que podemos curar. Hay que aprovechar. Su cura a un mago. Vale. Uno hasta dos. Tú quítate uno, si quieres. Vale, pues creo que voy a... Y Harry Potter estaba muerto antes, ¿no? Es verdad, se ha muerto antes. Hay que... Adiós, Harry Potter. Hemos pasado de ti como... ¡Chop! ¡Ja! Después de Harry Potter saliste. Bueno, pues eso. Cinco. Todavía no está la cosa tan mal. Bueno, eso está por aquí. Y a ver qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos. Ah, Fénix. Fénix es a dos. Elimina dos de un mago. ¿Cómo vas? A ver, ahora no estoy al borde de la muerte, solo... Pues me quito el Fénix. Vale. Vale. Para tenerlo siempre bien. Y ya está. O sea, los tengo todos a dos. O sea, que tengo como un turno. O sea, dos turnos normales o uno malo. Mira que bien. Esta fuera. Pues... Fénix y varita ya como tú quieras. ¡Póbelo! Y a ver si me sale la espada de Grifindor. Ah, ya está. Pues no cogíamos un hechizo. Vale. Bueno, pues le hago daño al basilisco. Es Nagini, no es el basilisco. ¿Eh? Es Nagini, no es el basilisco. Ah, es así. Sí, es que es la... Si solo miras la foto, pero en el cartel pone la vida. Mira, y lo puedo hacer... Quitar daño a todos los magos también. Uh. ¿Vale? También está bien. Bueno. Pues así estamos. Uff. Vale. Pues me la voy a jugar. Y tú como igualmente... Vamos a por Nagini. Oye, una cosa. Si aquí viene... Pondemor. Puedo elegir a quien ataco de los dos. Sí, claro. Es igual. Entonces, Domor a dos. Me lo voy a apuntar para ver cuál es lo que... Tira primero. Es verdad. Vaya. Ok. Pues le voy a dar el sitio. O sea, que si quiero ir ahí, tengo que tirar solo con tres dados. Uy, cómo está Luna. Luna también se está... A ver, ¿qué dice? Si Voldemort está presente, añade un... A la ubicación con menos... Vamos aquí. Está igual. Vale. ¿Y aquí? ¿Qué te dice? Este es lo de... Ah. Si Voldemort está presente... Ah, perdón. Ah, perdón. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo esto? ¿O qué estamos haciendo? ¿Qué me pides que te lea estos tres? Ah, no, no, no. Es que Voldemort no está aquí. Claro, exacto. Que descarte una... El jugador activo descarta una ficha de hechizo. Tienes que descartar una ficha de... Mira, qué problema. Te descartar una ficha... ¡Uh! Hala, ya está. Venga. Y ahora es cuando se activan estas cosas. Si Voldemort está presente, que no es el caso, añade un daño al mago. No es dañado a cada jugador. Vale. Y ahora eso. Esto, vale. ¿No se puede curar? No se puede curar. Uno de corrupción donde haya mortífago. Y uno de daño a los magos donde haya mortífago. ¡Oh! ¡Oh! A ver. Este tenía un daño, ¿no? Sí, es que se lo he quitado sin querer. No, vale, vale. No me olvido ponérselo. Uf, ¿cómo está esto? Madre mía. Yo de repente me voy a estar maravillosa, ¿eh? Y esto, ¿cómo está también? Complicado, ¿eh? Se van a acabar los... Esto es muy complicado. ¿Cómo está la cosa? Madre mía. Bueno, pues venga. Dos azules. Dos morados. Uno rojo y uno amarillo. Esos son los seguros. Y ahora elegimos. Uno amarillo para espada, para nabimi, y luego rojo o morado. ¿Qué hace Fitch? Lanzo un dado amarillo extra en cada turno. Ah, pues... Está bien tener dados amarillos, ¿no? Pues entonces entre morado y amarillo... No, entre morado y rojo, morado, que luego se puede convertir. Muy bien. Vale, vamos a matar a Nagini y luego, si acaso, muchas espadas que necesitan aquí. Curar. No, nos podemos curar en esta, ¿no? Sí, pero es a todos. Ah, pero tú, esa es la de curarse todos, sí, es verdad. Bueno, a ver, es que aquí pone... No se puede eliminar daño de un mago de cada jugador este turno. Y aquí pone... Todos los jugadores eliminan un daño de los magos de su equipo. O dos, si los magos son... Es que no sé si exactamente ese curar, que es este, elimina... Un daño, o sea, es que hay uno que es eso. Un daño de cada jugador. No se puede eliminar daño de un mago. De cada jugador este turno. A lo mejor es de cada jugador, ¿sabes? Si solo se lo quita uno de los dos... No está claro. Vale, bueno, en el caso, estos son mis dados. Como no queda claro, vamos a ser honestos. O sea, vamos a tirar... Lo peor de lo peor de lo peor. Lo peor para nosotros. Exacto. Eso es. Entonces, no me han tocado espadas. Vaya. No, nada que no. Puedes volver a tirar un dado, ¿no? Sí. Estaba viendo a ver si usaba algo de eso. Pero es que son espadas también. Me han tocado dos vasitas, pero no puedo curar. Es que estoy por... Como esto es para curar... Pues se lo ponemos, ¿no? Vuelvo a tirar esto, a ver si salen espadas. Una espada. Bueno, pues una espada. Volvemos a tirar. Venga. Mira, otra espada, otra espada. Para que darle una corrección del sitio, si quieres. Ah, sí. Espada. Eso es. Y ya he hecho lo de cambiar la cara, ¿no? ¿O no? No lo he hecho. Bueno, da igual, porque está aquí esto. Y como no puedo curar... Yo puedo cambiar esa cara también. Eso es un sombrero. Sí, pero es porque... ¿Ves? Esto no... Mi hijo está un poco así, como... No, no, vais a morir. Ya, es que ha visto que vamos a morir. Y está un poco, está muy triste. No pasa nada. No pasa nada. Si no echamos otra, ya está. Vale, entonces, bueno, me la juego a dos... Y a ver si sale dos espadas. Venga. Bueno, esto la quitamos, ¿no? Porque se le sale inmediatamente. Sí, perdón. Esto lo he hecho. Por nada. Uy, casi, 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 casi. Bueno, un daño a Nagini. Ah, pues algo. Sí. Me llamo Zacaría que cura uno. Bueno. Me daño. Algo es algo. Ya, es que... O sea, ¿qué hacen? No nos los llevamos. Bueno. Cógete uno de hechizo. Yo me voy a venir aquí también. Otro dado rojo. Me voy a venir aquí para intentar... Ya, no podemos nada por no ir al ministerio demasiado. Sí, efectivamente. Aquí te quería ver. Bueno. Aquí va a pasar de todo. Ya. Este. Si quieres... Bueno, primero vamos a hacer todo. Sí, vas a hacer todo. Vale. Vale. Si volvemos a estar presente que sí, añade a la ubicación de menos... Esta aquí. Vale. Vamos a dar menos. Bueno. Si volvemos a estar presente, añade un daño a cada mago Fénix en esta ubicación. Si no hay magos... Añade... Vale. Sí que tengo daños de este Fénix. Tienes que descartarte de una ficha de hechizo. Vale. Porque me voy a usar esta. Vale. Pues... Ya está. Vale. ¿Cómo vas de daños? ¿Cómo vas? Pues... Tengo... Cuatro jugadores a uno. No. Cinco jugadores a uno. Y el mío a dos. Es verdad que alguno ya empieza a ser un poco prescindible. Pero bueno. O sea, ¿cuánto más? Tenga mejor. Porque todas las cosas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¿Ves? A esto me refería yo. Aquí pone. Cada jugador puede eliminar un daño de un mago de su equipo. Que es muy parecido a no se puede eliminar un daño de un mago de cada jugador. Que por cierto. Se me ha olvidado darle unas palabras. Por favor. Que hay que hacerle daño a este hombre. Sí. Tupadas. Voy a empezar a asignárselo a Volta. ¿Es que si no? No vamos a... Ah, sí, sí, claro. Sí, el objetivo es matarle. Ya haremos cosas. Eliminar de dos magos. Es que este lo tengo cao. Si quieres otro. Venga, vale. Este que vamos a espadar. Vamos a por este. Vale. ¿Qué más tengo? Nada. El fénix. Lo podría hacer hasta de dos en... De un... Estoy por... Quitárselo a esta porque si no... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno. Como veas. Que se está bien también. Porque luego puedes cambiarlo. O tú. O quítate dos de uno. Si quieres. A ver. De quién me lo quito. Es que hasta el final está siendo útil. Pero claro. Es que todos son muy útiles. Vale. Vamos a empezar a... Gente que puede morir. Trenadme. Puede morir. Venga. Los weasley. Los gemelos. Venga. Poco a poco. Si quieres le puedes hacer uno de daño. De hecho le puedes hacer uno de daño y luego quédate con el amarillo. ¿Y jugármela? Sí. A ver el amarillo es que tienes 50% de posibilidades. Luego es que de momento van saliendo que no, pero... Toma. Muy bien. Uff. 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 Ya. Lo que cuesta hacerle un daño al Voldemort. Madre mía. Es que esto es muy difícil. Me cojo uno de estos también. Mira. Esto me va a ayudar luego también. Vale. Son dos además. Porque he hecho dos daños. Vale. Uff. Pero esto es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. ¿Ya? Sí. Te toca. Estoy sudando casi. Ya. Es que yo tengo aquí una... Madre mía. Madre mía. Madre mía como está esto. Bueno. Pues ya queda ahí. Vale. Pero hace un montón de cosas. Hace un montón de daños y de cosas y de todo. Bueno. Fue bonito conoceros. En este... Vamos a ver. Alguien se irá. A ver qué pasa. Pues más no se puede curar. Si podemos estar presente. Añade a la ubicación menos... Y me descarto de una ficha. Aquí bien. Ahí está. Esa que... Vale. Añade un daño a cada mago fénix. En esta ubicación. Qué guay. Hay paraguay. Uno. Dos. ¿Está muerto ojo loco? Sí. Vale. Podemos quitar esto para que... Un daño por cada mago. No sé cómo cuiden el botán. No sé qué nada. ¿Y el pollo? ¿De fénix? No. De fénix. De fénix. De fénix. Ah. De fénix. Perdón. Pero que no se presenta aquí. Que no hay nada. Ah. Que ya está. Ah. Entonces nada. Vale. Entonces hemos quedado que esto que no se puede curar de ninguna manera. Claro. Pero en ese momento lo que hemos hecho es... Sí. Se hace y esto es en cualquier momento. O sea que por eso. No es la habilidad. No se puede usar habilidades. Vamos a decir que es eso. Uno de corrupción donde hay mortífagos. Y ahora uno de daño para cada mago que se encuentre en la ubicación donde hay mortífagos. Porque aquí es donde vuelvo a morir. O sea que no hemos usado para nada. Bueno. Pero... Sí. Bueno. Es cierto. Sí. Pero espérate. Lo usamos ahora. Es cierto que lo vamos a usar ahora. Es verdad. Vale. Voy a coger aquí un puño grande. Vale. No. Es de aquí. Ah. Es verdad. Y ahora en principio estamos aquí mortos. Vale. Este tenía uno y este tenía uno. ¿Vale? Para ver cómo estamos. Uno. A todos, ¿no? Ajá. Adiós. Oye. ¿Qué pasa si se nos acaba los cuadritos? ¿Morimos? Porque nos queda uno. Se puede usar otras cosas. Este no es el pandemic. Vale. Entonces hemos quedado que se lo quitamos a este. A uno y a otro. Sí. Ya está. Vale. Ahora. Vale. Voy a usar esto. Vale. Para quitar. De aquí. Y yo intento quitar el de ahí. Claro. Porque si no estamos ahí también mal. Ese otro. Deberías quitar. Porque si no también hemos acabado el juego. Ah. Vale. No. Porque si no son cuatro. Creo que eran cuatro en total. Bueno. Te digo que estamos. Está una cosa muy complicada. Volvemos a estar entre los hitos todavía. Sí. Cuatro en más lugares están completamente corruptos. Tenemos tres. O sea que encima además tengo que gastar una espada extra. Ja. Sí. Bueno. Han salido espadas. Una espada. Estas son dos. Tres espadas. Uy. Esto es una espada. Bueno. Será por espadas. Ese te lo cargas. Y nadie. Toma. Que tienes espadas. Toma. Espera. Mejor este. Pues acaso luego te sale un fénix. Ah. Vale. Porque eso menos lo puedes tener aquí. Y esto. Lo puedes cambiar. Se le da la vuelta. A fénix. Por favor. Ah. Y puedo una vez. Vale. Tira la vuelta. Toma. Toma. Bueno. Estás a tope. Un daño a este señor. Estos dos mueren. Sí. Me llevo dos fichas. Tengo dos fichas. Toma. Por favor que sean fichas de curar. De curar. De curar. No. Ángel. Estamos. Bueno. Dado amarillo. Si quieres daño amarillo. Dado amarillo. ¡Hala! No. Seguro que hace cosas muy malas. Y quedamos con estas. ¿La ubicación Callejón Diagón es solo una carta o es una ubicación como esto es Ministerio de Magia? Estoy pensando. Ah. Pues va a ser. Ahora que me doy cuenta. Es esta. O sea que eso lo hemos estado haciendo mal. Vale. Bueno. Sí. ¿Se puede dar juego por perdido? ¿O lo empezamos a usar ahora? Lo empezamos a usar ahora. Venga. Si quieres. Ah. Todo esto. Se me han muerto estas dos. Vale. ¿Ves? Yo nosotros preocupado. Estamos siete. Si es que estamos a siete. Sí, sí, da igual. Me queda uno. Estamos a uno de estos. A uno de estos y a uno de los lugares. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, tengo varitas, un dado rojo, un dado amarillo. Te toca, Chevin. Para ti todo. Tuyo es la responsabilidad. Mira, sí, genial. De hacerle tres daños a Voldemort. Aunque solo puedes hacerle uno. Yo calculo que se vendrá aquí. Vale, voy a venir aquí. Vale. Voy a esperarle aquí. Vale, tú ves que se venga aquí. Es que ya lo conoce como si fuera tu hijo. Me intuyo. Se ven aquí con esto. Y esto pues nada, ataca a este, a este. Y si volvemos a presenta, añade un daño al mago menos dañado de cada jugador. De Fénix. Ahí va, una vez por turno puedo eliminar un daño de un mago. ¿Puedo hacer eso? Ah, podría haberme no muerto una de esas. No, pues... Jo. Pero se me ha olvidado, ¿sí? Sí, venga. ¿Cuál era el primero? Prefiero las hermanas. Venga. Pues ponte los tres daños y ya está. Jo, es que tengo tanta gente. Se me olvida las cosas. Recuérdame que yo no es por turno. Ya hemos muerto, pero me hace ilusión que esta me cae. Bueno, vamos a ver esto cómo va. Así que te voy a pedir el lado amarillo. Como si quieres el rojo, por si te sale algo. Porque por lo menos tengo una probabilidad más con este hombre. ¿Quieres el rojo? Pues así te sale algo más. Tengo este por este. Voy a... Te lo pienso a ver. Vale. Oye, que vamos a ganar aquí... Un montón. Estos son... Minerva. Y yo creo que ya. Son estos. El lado... Por si quieres el rojo, yo que sé. De las varitas. De las varitas me ayudan en algo. Las varitas tiene varitas. Hombre, pues... Y tiene una espada. Igual que el rojo tiene una espada. Me lo gasto, 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 me lo gasto. Hombre, tienes una espada ahí ya de base, es verdad. Sí, por eso. Es que tengo que conseguir otra por esto. Vale, vale. Venga, sí. Solo estamos retrasando la muerte. Por temas de prioridad. No, y también... Ah, sí, el rojo. Pues sí, mira. Mejor el rojo y no uso este. A ver. Porque si puedo, tengo que curar esta. O sea, me tengo que llevar esta. También. O sea, son muchas cosas que quiero hacer. Vamos a ver qué sale. A ver, no saldrá nada. Una espada. Mira que bien. La espada aquí. La espada aquí. Porque ya con esto, ya por lo menos, está... Tienes otra espada si quieres. Sí, pero voy a ver si puedo... Mira. Fénix aquí. Sombrero. Tendría dos sombreros. Vamos a ver. Mira, con este también. Uy, si este fuera dos... No se puede porque... Bueno, yo no voy a ir diciendo adiós a mi equipo. Adiós, Zacarias. Llegaste tarde. Pero no te queremos mucho. Adiós, Rocco. Vale, esta es la puedo curar. A este se podría venir aquí. Y podría hacer esto así. Esto es lo que podría hacer. Una satirada que no es nada malo. Tengo cuatro de los guines. Este sería de rositas, pero bueno. Quito esto. Una de estas. Chos, digo, chos. La fleur, fleur. La fleur. Se vendría conmigo. Y ahora podría curar dos daños de un mago. Y podría curar también uno de cada uno. Hasta de dos magos un daño. ¿Vale? Que eso... Te puedes quitar dos de un mago. ¿Vale? Vale. Y uno de otro. ¿Yo? Sí. Ah, dos de un mago. Y... Y uno de otro. ¿Vale? Estoy viéndome de quien. Este. Yo volvemos. Hemos dicho que le hacía con este tres. ¿Vale? Uh-huh. Tengo tres. Cojo otro hechizo. Bueno, el fenigno está mal. Vale. Bueno, sigo retrasando lo inevitable, pero... Silvus Black. Ah, Silvus. ¿Ya me toca? Sí. Bueno, vamos a morir todos. ¿Dónde vas? Aquí, muy bien. Toma. Aquí también te requieres. Es que me van a hacer mucho daño. Madre más. Y vamos a morir todos. ¿Qué pasa? Bueno, casi al final. Bueno, todo hay que decir. En el modo fácil, te dicen que en lugar de cuatro daños le hagas... O sea, en lugar de cinco le hagas cuatro. Ya, pero... Que igual lo podemos hacer en plan de... Mira. En el modo fácil lo hemos superado por los pelos. Por no hacerlo más largo yo creo que esto. Sí, ya sé. Así que si haces tres, yo creo que lo podemos dejar en el modo fácil. Venga, vale. Así de repente ahora. Sí. Venga, vale. Por lo menos para irnos con la otra un poquillo ahí. Medio, medio. Vale. Esto hace daño a esta mujer, ¿no? Sí. Un daño a cada mago del jugador activo. Bueno, ya mueren la mitad. Y uno de negro al callejón Diagón. Ves, dicen. Los jugadores primerizos pueden bajar la dificultad del juego reduciendo la cantidad de daños que puede recibir Voldemort a cuatro en lugar de cinco. Hombre, nosotros somos primerizos en nuestra primera partida. Pues es la primera partida. Solo hemos hecho la mitad de las cosas regular y ya está. No, menos lo hemos hecho bien. Menos lo del callejón Diagón. Bueno, vale. Sí. Pero también nos afectaba a favor, ¿eh? ¿El qué? ¿El qué? El callejón Diagón. Hombre, ahí hemos... El callejón Diagón era... Había otro que también pasaba algo en el callejón Diagón. Claro, pues te digo. Y no lo hemos aplicado. O sea, que ha sido en contra nuestra, quiero decir. Ah, en contra. Creo que no lo hemos... Que no usarlo... Nos ha perjudicado. ¿Ah, sí? Sí. A mí me ha perjudicado porque yo tenía habilidades... ¿El callejón? Exacto. Ah, entonces no se hace y no lo hemos hecho para lo malo. Pues ya está. No, ya está. Bueno, ya está. Tiro dados. A ver si en lo fácil nos lo pasamos. Venga. Sí. Por lo menos. Ya si ya el vídeo... Ya se acabó por dios. 90 minutos. El juego durará unos 60. Pero siento que al final... Se nos ha hecho largo. Es que pone 60 minutos, pero no. Es que al final... No. No. Y ya casi hemos acabado esto. Además del mazo, ¿eh? Sí, hemos hecho un montón. A ver, una espada. Otra espada. Y esto... Lo cambiamos a espada. Espada, ya está. Y hemos derrotado. Y esto ya, como una cosa personal... Le da un daño a Bellatis Street. Bueno, esto estaba aquí. Esto se ha rompido, ¿eh? Sí. Es que me hace ilusión hacerle por lo menos un daño. Y mira, si puedes reducir la corrupción en uno, pues ya por... ¿Que puedo reducir qué? La corrupción en uno, pero vamos que... Sí, claro. Que acabamos antes con esto. O no. O no. Puedes tirar un dado en otro, ¿eh? No, ya se ha... Ya. Bueno. Y además, me voy a curar a las hermanas. No, a Molly. Que Molly me cae muy bien. Pues sí. Que no se muera. Ah, no. Molly no está muerta. Pues mejor lo coquetón se cae. Ah, bueno. Yo te podía dar un de estas cosas. ¿Qué más? Que ya... Bueno, pues en el fácil... Y haciendo las cosas más o menos... En el modo fácil... Lo hemos derrotado. Y... 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 Pero... En el modo fácil, pringados. Sí. Y está la cosa como está en el modo sencillo. Que hemos conseguido hacerle 4. El modo sencillo. O sea, eso es lo único que pone más fácil. Sí. Un daño menos... Porque esto... Y si quieres hacerlo más complicado, 6 daños. ¿Vale? Sí, claro. Pero fijaros como estábamos ya. Esto. Cualquiera de las dos también era... Muerte. Sí, sí. Estamos en el límite. Y caía uno de... Mira, luna también podía caer. Sí. Podía caer todo. Así que al final... Esta iba a caer. Cualquiera que caiga en uno de esos también estábamos muertos. O sea, muy complicado. Muy complicado. Pero bueno, lo dejamos en el modo fácil para que veáis también que se puede derrotar. Hay que aclarar un poco estas cosas ambiguas que significan exactamente. Sí, no. Es cierto que lo del tema de... Eso sí. Eso igual sí que habría que aclarar un poquillo más. O por lo menos decidirlo desde el principio. Sí, decidir qué significa. ¿Vale? Y luego es cierto que lo del callejón-diagón... Sí que había una que era en contra, pero también hay otra que era a favor. Más o menos podemos hacerlo. Porque yo sí que podía quitar más fácilmente ahí la corrupción. O sea, que también equipe una por otra. ¿Vale? Pero que el juego es así. O sea, es que en el fondo no hemos jugado mal. Y esto es como... Está muy bien lo que ofrece un poco de... Parece que siempre estás al borde de la muerte. Bueno, como en la vida real. Y creo que ha salido todos los mortífagos. Mira, faltaba uno. Lucio, claro. Faltaba Lucio. Pero vamos. Mira, el último. Neville. Y eso faltaba. Vale, pero vamos. Está la cosa. Así estaba todo. Bueno. Me ha gustado mucho. Por hecho, espero que os haya gustado. Y a nosotros pues lo hemos disfrutado. Podemos pasar un truco agradable y casi morimos. Así que nada. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la siguiente. Adiós.